vamos a hacer un vídeo a los pollos de maría vamos a mostrárselos por aquí están aquí tiene 20 pollitos ya están como de 3 libras por aquí tiene otros más pequeñitos ya se ve la casa la cocina de maría que parece pura cocina de los caníbales el maíz el fríjol y ahí se está mirando la casa y seguimos cuando están los pollos que están los otros pequeñitos aquí tenemos 15 los más pequeños que hay y también están hermosos ah ah